Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 8 Aniesamunayobraman, brahmaratadayomalaha, sisyairupetaayakmuhu, kasyapanjirasadayaham Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktiviranta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Y muchos otros llegaron allí, tales como Sukadevago Swami y otras almas purificadas, Kasyapa, Anjirasa y otros, acompañados todos por sus respectivos discípulos Significado Sukadevago Swami, brahmarata, el famoso hijo y discípulo de Sri Vyasadeva, quien enseñó primero el Mahabharata y luego el Shrimad Bhagavatam Sukadevago Swami recitó 1.400.000 versos del Mahabharata en los concilios de los Gandharvas, Rakshas y Rakshasas Y recitó el Shrimad Bhagavatam por primera vez en presencia de Maharaj Parishi Él estudió cabalmente todas las escrituras védicas con su gran padre Así pues, era un alma completamente purificada en virtud de su extenso conocimiento acerca de los principios de la religión El Mahabharata, Saba Parva, 4.11, nos hace saber que él también estaba presente en la asamblea real de Maharaj Yudhisthira y durante el ayuno de Maharaj Parishi Como genuino discípulo de Sri Vyasadeva, le hizo preguntas a su padre de un modo muy extenso acerca de los principios religiosos y los valores espirituales Y su gran padre también lo satisfizo enseñándole el sistema de yoga mediante el cual uno puede llegar al reino espiritual La diferencia entre el trabajo frutivo y el conocimiento empírico, los medios y arbitrios para lograr la comprensión espiritual Los cuatro ashrams, es decir, la vida de estudiante y la vida matrimonial, la vida retirada y la vida renunciada La posición sublime de la suprema personalidad de Dios, el proceso de verlo a él cara a cara El candidato genuino para recibir conocimiento, la consideración de los cinco elementos La posición única de la inteligencia, la conciencia de la naturaleza material y la entidad viviente Las características del alma autorrealizada, los principios de funcionamiento del cuerpo material Las características de las influyentes modalidades de la naturaleza, el árbol del deseo perpetuo y las actividades psíquicas Algunas veces iba al planeta sol con el permiso de su padre y nadar allí En el Santi Parva del Mahabharata, 332, se dan descripciones de sus viajes por el espacio Al final alcanzó el reino trascendental A él se le conoce con diferentes nombres, tales como Araneya, Arunzuta, Vajasaki y Vyasatma Uno de los Prayapatis, el hijo de Marishi y uno de los yernos de Prayapatiraksha Es el padre de Garura, el ave gigante, a quien se le daban de comer elefantes y tortugas Se casó con 13 hijas de Prayapatiraksha y los nombres de estas son Aditi, Diti, Danu, Kashta, Arishta, Surasa, Ila, Muni, Krurabasa, Tamra, Surabi, Sarama y Tini Con esas esposas engendró muchos hijos, tanto semidioses como demonios De su primera esposa, Aditi, nacieron todos los doce Aditias Uno de ellos es Vámano, la encarnación de Dios Este gran sabio, Kasiapa, también estuvo presente durante el nacimiento de Arjuna Parasurama le regaló el mundo entero Y más tarde le pidió a Parasurama que se saliera del mundo Su otro nombre es Aristanemi Él vive en la parte norte del universo Angirasa Él es el hijo de Maharshiangira Y se le conoce como Brihaspati El sacerdote de los semidioses Se dice que Dronacharya era una encarnación parcial de él Sucracharya era el maestro espiritual de los demonios Y Brihaspati lo desafió Su hijo es Kasa Y Baraduayamuni fue el primero a quien se le dio el arma de fuego Él engendró seis hijos, como el dios del fuego En su esposa Chandramassi, una de las estrellas célebres Él podía viajar por el espacio Y por lo tanto podía presentarse incluso en los planetas de Brahma Loka e Indra Loka Él aconsejó a Indra, el rey del cielo, en lo referente a conquistar a los demonios Una vez maldijo a Indra, quien por ello tuvo que volverse un cerdo en la tierra Y no quería regresar al cielo Tal es el poder de la atracción de la energía ilusoria Hasta un cerdo no desea desprenderse de sus posesiones terrenales A cambio de un reino celestial Él fue el preceptor religioso de los nativos de diferentes planetas Gracias por ver el video